Me levanto y Cochito la Dinosauria Galvez por fin se registró. Dice que ella es la candidata del pueblo y que todo sea por los beneficios de Claudiquis González. Digo, perdón, por los beneficios y privilegios que el pueblo se merece. El pueblo de Claudiquis González. O algo así. No, no estuvo muy bueno el discurso que dio. La verdad es que los Claudio Cochi no podemos ayudar mucho. Ahí la verdad es que no incentiva mucho la señora. Pero bueno, mira, el dato es bien sencillo. Santiago Taboada la verdad es que aparece regañando al presidente Andrés Manuel porque el presidente ya no está en la boleta que dice que deje de estarse metiendo Cochito y la Dinosauria Galvez. De igual forma hace mención que el inquilino de Palacio necesita entender que él ya no es parte de la democracia, que él ya se fue, que él ya se salió y que todo es culpa de la 4T. También otro discurso sí medio raro. No creas que estoy agregándole mucha crema a los tacos. La verdad es que no. Yo sé que apenas va empezando el día, pero es bueno mostrar un video donde Guadalupe Tadell hace mención con su propio lenguaje corporal que no está a gusto con la Dinosauria Galvez. Y está bien, la verdad es que está bien. Es bueno, es bueno que la señora encargada de dirigir al Instituto de la Democracia, no la democracia, no el Instituto de la Democracia, al Instituto que ejerce la democracia a través del sufragio libre voto. Pero me doy a entender, me doy a entender. Del INE, del INE, del INE. Bueno, se supone que es el instituto que avala, que avala, eso, que avala. Lo vamos a dejar en avalar, que avala. Mira, Guadalupe Tadell recibe el día de ayer a Xochitl. Xochitl brinca como, pues es que no, yo no le puedo ayudar a la señora. La verdad es que no. Solo disfrútalo. Déjame algún lado, dice, ¿verdad? Déjame algún lado, vele la cara. Ay, Dios mío. ¿Qué hice yo para merecer esto? Dice Guadalupe Tadell. Es una pena, ¿eh? Una pena que ni siquiera en el INE quieran a Xochitl Galvez. Y está bien, por un cierto aspecto está bien, por el otro, pues es una pena. Por la oposición, no por nosotros. La verdad es que, últimamente, por mí que digan y hagan misa, no es mi problema. Es de ellos, de hecho, es de Santiago también, porque nos damos a entender, ¿no? Ahora, todo es culpa de la 4T. El presidente Andrés Manuel ya no debe de estar en las boletas. El presidente debe de dejar de meterse en la elección presidencial, en las boletas, en la calle. Que las mañaneras ya no son de él, que son de Claudio X. González y de Jorge Romero, el patrón directo del gatillero, del cártel inmobiliario. En la ciudad de México, que hoy es candidato, Santiago Tahuada, por cierto. Discursos más, discursos menos. Todo es culpa de la 4T. Dicen que el presidente ya no debería de estar hablando de los candidatos de la oposición en la mañanera, porque esto afecta los intereses de las oligarquías y, por obvias razones, no está bien. No es justo, dicen. No es justo. No pueden contra un inquilino diminuto de Palacio. Esta mañana el presidente López Obrador usando su politiquería con el tema de la falta de agua en la Ciudad de México. Ah, sí, por cierto, también, apropiándose de las palabras del presidente, porque estos mismos en su momento se burlaban del mismo y decían que no sabía hablar, que no sabía vestir, que por qué se vestía con panes, que por qué le dieron el bastón de mando, que qué ridículo, que míralo cómo habla, que esas frases qué. Y ahora son ellos los que la repiten, los que tratan de utilizar la imagen del presidente para copiarla y parecer que son parte del pueblo. O sea, nomás como para refrescar un poquito, ¿no? Porque antes ellos, politiquería, ¿qué es eso de politiquería? Y ahora ellos son los que repiten la misma. Se refirió a mí de manera directa. Es el colmo que en lugar de asumir su responsabilidad, porque nunca como jefe de gobierno le importó el tema, ni hizo ninguna obra al respecto. Para asegurar que en el futuro los capitalinos tuviéramos agua. Tengo entendido que cuando fue jefe de gobierno lo querían desaforar porque abrió una calle para que tuvieran acceso a un hospital. Los capitalinos. O sea, yo creo que no hace falta explicaciones. Yo creo que él tampoco tiene contexto de lo que pasaba antes. Se entiende, ellos viven en su mundo mágico de unicornios. Ellos se creen los unicornios místicos de la oposición en ámbitos locales, en este caso en la Ciudad de México. Pero Santiago disfraza, ¿no? Disfraza que los oligarcas no dejaban trabajar al presidente con que todo es culpa de la 4T, aunque cuando no existía la 4T y los problemas eran causados por ellos, aún así todo es culpa de la 4T. Y ahora están preocupados por el costo electoral de sus malas decisiones. Presidente, hoy decidió meterse a la elección de la capital porque ya se dio cuenta de la debacle de su candidata en la Ciudad de México. La sociedad ya se dio cuenta de que ustedes, que han gobernado más de 20 años la ciudad, nos están dejando sin agua. Y del desastre que tienen en la ciudad por todos lados. La sequía y la falta de agua no se resolverán por lo que usted diga en la mañanera. Si en verdad no hay falta de agua, ¿por qué entonces las ocurrencias de la semana pasada? De si traer agua a Hidalgo, de si traer agua del sur al norte por medio de acueductos. De te explico, Santiago, te explico. Así te vas a quedar con la cara de... Mira, te explico, Santiago. Te vamos a quitar porque me estorbas a la vista, ¿eh? Eres incómodo. Me lastimas la pupila. Fíjate, Santiago. La cosa viene así. Estos proyectos hidroeléctricos necesitan presupuesto federal, estatal y local. Lo que claramente, cuando se ha gobernado los últimos 20 años en la Ciudad de México por la izquierda, se ha negado porque no se cuenta con el presupuesto suficiente, ya que solo en la Ciudad de México se ha gobernado por parte del grupo del presidente. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Vicente Fox lo negó, que Felipe Calderón lo negó y que Enrique Peña Nieto lo negó. Es como aquí en Jalisco. Hicieron una nueva línea del tren. Obviamente, esta nueva línea del tren ocupaba presupuesto. Y obviamente, pues tuvo que intervenir el gobierno federal. Y se pidió un préstamo. Y además, el gobierno federal dio dinero de la recaudación de todos los estados. Y mandó dinero. Y además, el gobierno federal pidió dinero prestado para mandar a mi estado. Y así generar la nueva línea del tren. Pero como el movimiento ciudadano está coludido con los del PRI en Redé, por ende, mandaron el dinero para desaparecer. Y después, cuando se fue, el PRI del gobierno federal volvieron a pedir dinero porque dijeron que no ajustó el dinero. Oh my God, ¿no? Oh my God. Qué cosas, qué cosas. Bueno, como dato, ¿no? O sea, no es que no se pueda. Es que no hay recurso para una obra hidroeléctrica de tan grande categoría porque los gobiernos federales en su momento no daban. Hoy, desafortunadamente, pues la cosa es diferente para ustedes, no para nosotros. Se está trabajando en plantas hidroeléctricas en todo el país. Y desafortunadamente tenemos que destacar. Bueno, por ejemplo, aquí en Jalisco se estaba construyendo una nueva presa que tenía años, que no se construía, por cierto. Pero bueno, Santiago no habla de esto, no habla de las presas que están uniéndose a través de las demás presas y las líneas hidroeléctricas que se están generando para la siembra y el cultivo. No, a él lo que le preocupa es que no haya agua cerca de su cártel inmobiliario, en las burbujas inmobiliarias donde este mismo ha generado desarrollos y, por ende, las casas no tienen suficiente presión en el agua. Porque, obviamente, donde debería de haber cinco, él levantó una torre de departamentos y ahora hay cincuenta. Es eso, es eso, en pocas palabras, eso. El señorito se le olvida que él causó el problema, él y su gente, y ahora con sus cárteles inmobiliarios, y ahora que no hay suficiente agua, le echa la culpa al presidente. Como dato, pero bueno. Cochitl, Cochitl, la dinosauria Galvez. Me preocupa que el presidente de la república ha sido un mal perdedor. Cuando ha perdido una elección señala fraude, y hasta cuando gana, como en el 2018, se queja con amargura de las autoridades que certificaron su triunfo. El INE y el Tribunal Electoral deben estar atentos de los instintos autoritarios y el activismo partidista del presidente Andrés Manuel López Obrador. El INE y el Tribunal Electoral deben de asumir su responsabilidad histórica frente a un hombre que olvidó la jefatura de Estado para asumir las tareas coyunturales de una jefatura de campaña. En su último libro, en su esfuerzo por ofenderme, el presidente se insulta a sí mismo y mancha su investidura, utilizando el peor agravio con el que se puede referir a una persona de origen indígena. Ladino lo utilizaban los conquistadores de manera racista y clasista contra los indígenas que buscaban superarse. Que quede claro, soy orgullosamente mujer y soy orgullosamente indígena. Y Ladina y Malinchista. Fin del comunicado. Comentarios.